Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, increpó a Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Defensa Nacional, al señalar que la milicia tiene límites y debe respetarlos, luego de que el titular de la Sedena señaló el compromiso de trabajar por la Unión Nacional y discernir de los comentarios tendenciosos y de interés propio. Martínez Cázares, en su participación en el pleno de este jueves 20 de octubre, afirmó que ninguna persona es más que otra en un país, tal como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. Asimismo, el senador indicó que México no es de un solo hombre, mencionando que la tarea de la Sedena, en materia de seguridad pública, debe ser de carácter civil. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión, nación, gobierno, partido, ejército, no deben volver. El ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo. El senador aprovechó para señalar que el expresidente, Lázaro Cárdenas, dejó un reglamento de deberes militares, señalando que la milicia tiene límites, mismos que deben ser respetados por Cresencio Sandoval. Del militarismo al fascismo, solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército. Los guacamayos son militares descontentos. A los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos. El descontento ya no se oculta. Privilegio marcial puro. Germán Martínez Cázares culminó su participación en medios de aplausos y vitoreos, dejando a un senado efusivo para su participación. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia. ¡Gracias!